A partir de este momento no se permite el acceso a licitantes conforme lo estableció la normatividad tampoco funcionarios de este centro ST que no estén relacionados con la licitación. A nombre de la Secretaría de Comunicación y Transportes agradezco la participación de este Secretaría de Comunicación y Transportes correspondiente a la licitación LO 009-000018-E24-2020 relativa a la conservación terribica mediante el trabajo de carpeta asfántica de granografía densa con una meta de 5 kilómetros, 79 kilómetros más 3 ceros a 36 kilómetros más 3 ceros ramal a Petatitlán a Pizaco de la carretera Tlaxcala-Volcinango en el estado de Tlaxcala. El siguiente evento se terminó el video de la mercada director general de este centro STC de Tlaxcala con apoyo del ingeniero Borrara Fernández que es el Departamento de Contratos y Instimaciones, el ingeniero Nicolás Romero Pintero, Presidente General de Conservación de Carreteras y el licenciado Alfonso Espinoza Ortiz que es de la Unidad de los Turísticos. No tenemos testigos aun cuando se les ocurrió la invitación. El formato para la recepción de apertura de proposiciones es el siguiente. Se iniciará con la descarga de las propuestas recibidas por Compranet y mientras esto se realiza se procederá a la recepción de los obres que contienen las propuestas de los licitantes que los licitantes se entregan en este acto. Una vez recibidos todos, se procederá a la apertura de los obres en grupos D-105 elaborando un registro de la documentación que se presenta en cada uno de ellos. Ya terminada la apertura de los obres, se abrirán las propuestas de Compranet. Una vez que se hayan abiertos todas las proposiciones, se dará lectura al monto propuesto por cada uno de los licitantes y se procederá a la elaboración y firma del acta correspondiente a este cliente. Les solicito que por favor, entre ustedes, se indijan a una persona para que producir los documentos que se indican en la norma respectiva a las invocatorias de licitación. Por favor, se indiquen a uno de ustedes. Gracias. 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 Dominar. Bergé. Gracias. 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 ¿Manifestación de subcontrastación en su caso? Cumple. 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 ¿Declaraciones fiscales o estados financieros? Cumple. 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 ¿Relación de maquinaria y equipo de construcción? Cumple. 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 ¿Verificación o certificación de laboratorio? Cumple. 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 ¿Convenio de proposición conjunta en su caso? Cumple. 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 el concepto y separamos el documento para la biología cumplen. Cumple. 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 Análisis de tres sesionarios cumplen. Cumple. 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 Dictado de insumos cumplen. Cumple. 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 Cálculo del factor de salario real. Cumple. 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 Costos, horarios de maquinaria y equipo de protección. Cumple. 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 Integración de indirectos. Cumple. 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 Utilidad propuesta Costos básicos de materiales Programa general de ejecución de los trabajos Programas de utilización de manos de obra Cumple, cumple, cumple De maquinaria y equipo Cumple, cumple, cumple De materiales Cumple, cumple, cumple De personal profesional técnico Cumple, 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 cumple Relación de personal discapacitado Cumple, cumple, cumple Relación de contratos cumplidos Cumple, 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 cumple Cumple, cumple Evidencia de cumplimiento de contratos Cumple, 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 cumple Documentos que le dieron proporcionados por la convocante Una evidencia de quien los conoce Cumple, cumple Cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple Ahora, de la documentación distinto Proposiciones técnico y económica Verificamos que entregue una manifestación de nacionalidad Cumple, 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 cumple De no incorporarse los supuestos de los artículos 51 y 78 Cumple, 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 cumple Cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Declaración de integridad Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Manifestación de domicilio Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple, cumple Manifestación de facultades oficinas para comprometearse Cumple, 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 cumple Convenio privado de agrupación Cumple, cumple, cumple Patricio, cumple Cumple, cumple Un disco compacto que contiene información de su propuesta Cumple, cumple, cumple Cumple, cumple Bien, se considera que las propuestas presentadas por Construcción San Benito, R.H. Querétaro, Constructora y Arredadora de Bolanza, Inmoviliaria e Infraestructura de México y Señores de México están completas y se reciben para su revisión detallada Continuamos con los dos que contiene las propuestas de arrendamiento y renovación y comercialización de la urgencia Grupo Vice shadow Baumentos, espont contemplas Guarilla, ingeniería Mezclas áativity de caminos square y estructura y subterritora Arrendamiento, renovación y comercialización de maquinaria para la construcción, SADCB. Ok, con el momento de esta matriz, SADCB. Bien. Carillas, ingeniería sustentable, SADCB. Bien. Sí, mezclas asfálicas y caminos SADCB. Sí. Con la profesora y la profesora, tres canciones de maquinaria para la construcción. Muy bien, procedemos con la profesora, por favor. Gracias. 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 materiales, cumple, 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 cumple. Del personal profesional técnico administrativo, cumple, 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 cumple. Relación del personal discapacitado, cumple, 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 cumple. Relación de contratos cumplidos, cumple, 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 cumple. Evidencia de cumplimiento de contratos, cumple, 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 cumple. Evidencia de que conoce los documentos que se han propuesto por esta convocante, cumple, 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 cumple. Cumple, cumple. Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple, cumple. Perdón, administración de nacionalidad mexicana, administración de no, en contraste en los puestos de los artículos 51 y 78, cumple, cumple, cumple. Cumple, 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 cumple. Que ha considerado que expandece los artículos 31 y 51, cumple, cumple, cumple. Cumple, 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 cumple. Cumple, cumple, cumple. ¿Convenio privado de agrupación o de profesión conjunta? Cumple. 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 Cumple en África. Cumple en África. Cumple en África. Cumple en África. Cumple. 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 Matrix, Garilla Ingeniería Sustentable, Mezclas Asfáticas y Caminos y Constructora y Supervisora Cerca están completos y se reciben para su atención detallada. Y continuamos con las propuestas de Grupo J de Constructor, H&R Construcciones, UMAPRO A en B. Grupo J de Constructor y Constructor S.A. de C.B. H&R Construcciones, S.A. de C.B. H&R Construcciones, S.A. de C.B. Y después vamos a la apertura, por favor, por favor. Gracias. 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 Programa y currículum de los tribunales técnicos, cumple, cumple, cumple. Relación de contratos de estados similares, cumple, cumple, cumple. Manifestación de subcontrastación en su caso, cumple, cumple. Cumple, cumple. Declaraciones fiscales o estados financieros, cumple, cumple, cumple. Relación de maquinaria y equipo de construcción, cumple, cumple, cumple. Verificación o certificación de laboratorio, cumple, cumple, cumple. Convenio de proposición conjunta en su caso, cumple. Cumple, cumple, cumple. Presenta convenio en la anotación con profesiones y pavimento salud, cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Relación de bancos de materiales, cumple, cumple, cumple. Ahora de la propuesta económica, vamos a ver la carta de aplicación y catálogo de conceptos y separamos estos documentos para su rúbrica. Cumple. 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 Análisis de precios unitarios Cumple 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 Listados de insumos Cumple Cumple Cálculo del factor de salario real Cumple 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 Costos horarios de maquinaria y de equipo Cumple 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 Integración de indirectos Cumple 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 Costos por financiamiento Cumple 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 Utilidad propuesta Cumple 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 Costos básicos de materiales Cumple Cumple Programa general de ejecución de los trabajos Cumple 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 Programas de utilización de mano de obra Cumple 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 De maquinaria y de equipo Cumple 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 De materiales Cumple 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 De personal profesional técnico Cumple 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 Evidencia de cumplimiento de contrato Cumple 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 De la independencia económica De la independencia económica De la independencia económica de la nacionalidad mexicana Cumple. 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 No encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78. Cumple. 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 Que ha considerado lo establecido en los artículos 31 y 51. Cumple. 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 Declaración de integridad. Cumple. 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 Manifestación de domicilio. Cumple. 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 Manifestación de facultades suficientes para comprometerse. Cumple. 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 Convenio privado de adentroación. Cumple. 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 Un mismo contacto que contenga información de sus propuestas. Cumple. 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 Bien. Se considera que las propuestas presentadas por Grupo KD Constructor y Constructor H&R Construcciones y el 154. A.E. está completos. Se recibe para una revisión detallada y continuamos con la apertura de los proponen que nos entregan vía a comprar él. ¿Cuántos tenemos? Tres. ¿Se tiene ola lista? Sí. ¿Prézcanos, por favor? Sí. Tenemos a Ingeniería Chamán-Eck, Ingenierios Integrales para la Construcción y OAX Desarrollos Integrales. Iniciamos con la captura de la propuesta que presenta Ingeniería Chamán-Eck. Ingeniería Chamán-Eck, Ingeniería Chamán-Eck, Ingeniería Chamán-Eck. 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 5. Relación de contratos de trabajo singular. 5. Relación de contratos de trabajo singular. 6. Manifestación de las partes de trabajo singular. 8. Relación de maquinaria y equipo de construcción. 9. Relación de maquinaria y equipo de construcción. 9. Verificación o certificación de laboratorio. 10. Relación de maquinaria y equipo de construcción. 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 Gracias. 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 Faculty de комментарios de Presidente, le citar los materiales y del personal profesional del maken y del personal profesional del maestro. Perfecto. Documento 24, Relación de personajes discapacitados. 25, Relación de contratos cumplidos. Veintiséis evidencias de cumplimiento del contrato. Veintisiete documentos proporcionales por la convocante. 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 Bien, se considera que la documentación presentada por la ingeniería SAMAN-EC-SSB está completa y se recibe para su revisión detallada. Continuamos con la apertura de la proposición que presenta ingenios integrales para la asociación SSB. Continuamos con la apertura de la proposición que presenta ingeniería SAMAN-EC-SSB por la que se presenta ingeniería SAMAN-EC-SSB por la que se presenta ingeniería SAMAN-EC-SSB y no se presenta ingeniería SAMAN-EC-SSB El otro es, relación de contratos de trabajos similares. Correcto. Seis, manifestación de contratos de trabajos que se completarán. Ok. Siete, declaración fiscal de los estados financieros. El ocho es, relación de maquinaria y equipo de protección. El ocho es, relación de maquinaria y equipo de protección. Hoy está, nueve, verificación y certificación de laboratorio. con otros en el laboratorio con otros 10 con otros 10 no aplica para este caso 11, relación de bajos de materiales propuesta por el CETAN ok, son todos los cuentos de la propuesta técnica continuamos con la documentación de la propuesta económica documento número 12 carta proposición de la empresa ok 13, cartado de conceptos ok 14, no hay detalle de los tres secretarios 15, listado de insumos 15, listado de insumos ok, listado de insumos ok, listado de insumos 16, carto de integración de factores de salario real 17, costos horarios de la maquinaria que yo equipo de confección 18, integración de los coches indirectos 19, costos por financiamiento 19, costos por financiamiento 20, utilidad propuesta 20, utilidad propuesta 20, utilidad propuesta ok, 21, relación de análisis de los costos básicos de materiales ok, 22 programas de ejecución general de los trabajos 22 programas de ejecución general de los trabajos 23 programas de materiales y del personal profesional que tiene el servicio de visitantes ok 24, relación de educacional discapacitado 25, relación de contratos cumplidos 24, relación de contratos 26, evidencia documental de cumplimiento con todos los contratos esa debe ser bastante información hasta el 27 que serían los documentos proporcionados por la convocada y el 28 y el 28 y el 28 y el 28 de la documentación distinta legal la manifestación de felicitantes de nacionalidad mexicana ok en un concurso en los costos de los artículos 59 y 38 y aquí a considerar establecidos los artículos 31 y 51 declaración de integridad manifestación manifestación de domicilio manifestación de que el representante pueda preocuparse para comprometerse ok y un mínimo privado de preocupación y considerar que la documentación presentada por ingenios integrales para la construcción SSL está completa y continuamos con la proposición de OI, Desarrollos Integrales, SSL, de la documentación de la propuesta técnica, verificamos bien el documento anterior y el documento 1, el documento 1, Manifestación de Conocer, el sitio de implementación de la propuesta técnica, verificamos bien el documento anterior y el documento anterior. El documento de la propuesta técnica, verificamos bien el documento anterior y el documento anterior. El documento anterior, verificamos bien el documento anterior, verificamos bien el documento anterior y el documento anterior. 9. Verificación o certificación de laboratorio. 10. Convenio de proposición. 10. Convenio de proposición conjunta. 10. No. No entrega al convenio. No participa. El conjunto del documento de los programas de materiales. Propuesto por el licitante. Ok. Continuamos con la documentación de la propuesta económica. Documento número 12. Cuarta proposición de la empresa. 13. Tantado de conceptos. Ok. 14. Análisis de precios unitarios. 15. Listado de insumos. 16. Falco de liquidación del factor de salario real. 17. Costos horarios. 17. Costos horarios. 17. Costos horarios. No. 21. Costos básicos de relación a costos problemas. materiales, 21, 22 pruebas que están generando sus trabajos, 23 programas calentarizados manos de obra, manos de obra pues, el maquinario y equipo de construcción, los materiales, y el personal profesional técnico y administrativo. Ok, 24 relación de personal discapacitado, 25 relación de contratos cumplidos, 23, 26 evidencia documental, 27 documentos solucionados por la comandante. Gracias. 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 La ciudad de Tlaxcala, 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 haciende las 13 horas, el día 12 de noviembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39, así como 59 de 61 de su reglamento, se reunieron en la Hora de Capacitación del Centro SCT, de Tlaxcala, Cita en Muridia, José Sin Número, Colonia Centro, las personas físicas y o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas, en una manera final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Guillermo Hernández Mercado, director general de este centro, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan dos visitantes. Asimismo, se consultó la bóveda de Contranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose que sí se recibieron tres proposiciones por dicho medio. A continuación, se llevó a cabo la apertura de los ojos que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a la misma, haciendo contar la documentación presentada y solicitada, conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Documentos que se reubican en el acto, conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, parción primera, séptimo párroco, en la convocatoria. A esta licitación, los visitantes que asisten al acto, eligieron al ingeniero Edith Sánchez Magdaleno, representante de la empresa Inmobiliaria e Infraestructura de México, SDCB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique el catálogo de conceptos o actividades, forma E-7, carta proposición, formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada visitante en su proposición, formato RCDB. Para efectos de dejar constancia de la documentación entregada por parte de los visitantes, de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como de los documentos revisados en forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elaboró la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada uno de los visitantes, formato RCDB, de la cual se entrega una copia a cada visitante en este acto, lo anterior, conforme a lo establece el artículo 61, por ejemplo, primera y segunda, del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, nombre de los visitantes e importe total de cada propósito. A continuación se indica el nombre de los visitantes, participantes y importe de las proposiciones definidas. Construcciones San Benito S.A.D.C.B. 8 millones 638 mil 109 pesos 16 centavos. RH Querétaro S.A.D.C.B. en asociación con mantenimiento de autostistas S.A.D.C.B. y constructora y arrendadora de Querétaro S.A.D.C.B. 10 millones 135 mil 15 pesos 77 centavos. Constructora y arrendadora de Querétaro S.A.D.C.B. 9 millones 678 mil 898 pesos 56 centavos. Inmobiliaria e infraestructura de México S.A.D.C.B. 8 millones 632 mil 471 pesos 16 centavos. Señor de México S.A.D.C.B. 11 millones 54 mil 737 pesos 43 centavos. Arrendamiento, renovación y comercialización de maquinaria para la construcción S.A.D.C.B. 8 millones 855 mil 424 pesos 93 centavos. Arrendamiento Stone Matrix S.A.D.C.B. 9 millones 369 mil 635 pesos 3 centavos. Garilla y minería sustentable S.A.D.C.B. 10 millones 264 mil 296 pesos 39 centavos. Mezclas asfálticas y caminos S.A.D.C.B. 9 millones 2176 pesos 44 centavos. Constructora y superenditora Fercat S.A.D.C.B. 8 millones 826 mil 705 pesos 26 centavos. Constructora y supervisora Fercat S.A.D.C.B. 8 millones 826 mil 705 pesos 26 centavos. No se puede ver. No se puede ver. Pero es 8 millones 526 mil 306. Aquí es 8 millones 826 mil 705 pesos 26 centavos. Voy a corregir porque no es correcto. 826. 826. Continuamos. Grupo K de conductor y conductor S.A.D.C.B. 8 millones 448 mil 621 pesos 23 centavos. H.I.R. Construcciones S.A.D.C.B. En asociación con construcciones y pavimentos S.A.D.C.B. 9 millones 609 mil 576 pesos 96 centavos. Comato A.N.P. 8 millones 391 mil 90 pesos 82 centavos. Por vía Compranet. Ingeniería S.A.D.C.B. 9 millones 143 mil 454 pesos 2 centavos. Ingeniería S.A.D.C.B. 10 millones 928 mil 890 pesos 12 centavos. Oax Desarrollos Integrales S.A.D.C.B. 11 millones 369 mil 809 pesos 3 centavos. Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la visitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas. Se cita a los participantes a las 12 horas del día 11 de diciembre de 2020 para que acudan a esta sala donde se dará a conocer el fallo de esta visitación. En presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que afecta a su formule. Se apunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada visitante de conformidad con los establecidos. En los artículos 34, fase novena y 61 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que éstas se analicen, por lo que hasta el fallo se indicará si alguna proposición fue luchada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y a fin de que asustan los efectos legales correspondientes, se reubica y firma el presente documento por quienes intervinieron en este acta, entregándose les copias del mismo e indicándoseles que se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema compra-membre. En su caso, hechos relevantes y manifestaciones a que haya lugar último párrafo del artículo 60 del reglamento, no se presentaron hechos relevantes. Se hace del conocimiento de los participantes en este acto el protocolo de actuación en materia de contratación de obra pública y sus modificaciones, bajo el cual se rige el personal que preside este acto, y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Filman por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el director general, ingeniero Guillermo Hernández Mercado. Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, licenciado Alfonso Espinosa Ortiz. El residente general de Conservación de Carreteras, ingeniero Nicolás Romero Pintero. El jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, ingeniero Hugo Lara Hernández. Por los visitantes, Construcciones San Benito S.A. de C.B., Miguel Ángel Olmedo Hernández. R.H. Querétaro S.A. de C.B., en asociación con Mantenimiento de Autotistas S.A. de C.B., y Constructora y Arrendadora de Querétaro S.A. de C.B., Ingeniera Ophelia Sánchez de Copac. Constructora y Arrendadora de Querétaro S.A. de C.B., Blanca Estefanía Huerta Torre. Inmobiliaria e Infraestructura de México S.A. de C.B., Ingeniera Edith Sánchez Magdalena. Arrendamiento, Renovación y Comercialización de Maquinaria para la Construcción S.A. de C.B., Belén, Tlalpa, Ocoteo. Pavimentos, Stolp Matrix S.A. de C.B., Ingeniero Ignacio Montiel Vira. Garilla de Ingeniería Sustentable S.A. de C.B., Ingeniero Marco Polo García Aceves. Mezclas Asfálticas y Caminos S.A. de C.B., Ingeniero Carlos Antonio García Muñoz. Constructora y Supervisora FERCAP S.A. de C.B., Ingeniero Enrique Morales Morales. Grupo Jada y Constructor y Constructor S.A. de C.B., Arquitecto Gerardo Vázquez Cortés. H.I.R. Construcciones S.A. de C.B., En asociación con Construcciones y Pavimentos SAVI S.A. de C.B., Vicente Daniel Paredes Huerta. Comatro A. en P. Marco Antonio Islas Hernández. Esto es lo que ha tenido, director. Muchas gracias. ¿Están correctos los nombres de las empresas y sus representantes? Gracias. 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 Gracias.